¡Suscríbete al canal! De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Hoy voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence Ahí está la paleta de Smoke Bueno, entonces voy a estar utilizando este color de aquí Bueno chicas, entonces para empezar este maquillaje voy a estar colocando sombra verde en la parte de aquí A toquecitos, poco a poco Colocan la cantidad que ustedes deseen Luego de eso vamos a estar subiéndolo Y también a la vez vamos a estar difuminando De esta manera Y vamos a estar trayéndole para la parte de aquí adelante Pero claro, difuminando con mucha mucha suavidad Así que Poco a poco le van dando forma Este y van tratando de ver pues como es su ojo, más o menos como lo quieren Yo voy a estar colocando de a poco las sombras Entonces voy a venir hasta por aquí Y voy a estar difuminando Y bueno, más o menos pues de esta manera niñas Así mismo Voy a estar limpiando en toda esta zona de aquí De esta manera Lo pueden hacer con el mismo corrector O se agarra un desmaquillante O también Pueden hacerlo con un cotonete Bueno, hasta ahí lo voy a limpiar Y ahí lo dejo Ok niñas, voy a estar utilizando mi corrector de Cezanne Pueden utilizar cualquier corrector de su preferencia Así que voy a estar colocando una pequeña gotita ahí Luego con una brocha plana Vamos a estar difuminándolo Y tratando de hacerlo Más bonito Y aquí le da unas difuminaditas Chicas, de la paleta de Rude voy a estar utilizando el tono rojo Supuestamente iba a ser otro maquillaje O sea, en tono verde Y tuvimos otro color Pero Me acordé que ya vienen sus fiestas Y dije, a lo mejor vamos a ponerle el rojo Chicas Ahí a ver que tal sale Pero si este queda muy bonito Entonces Vámonos a colocar Todo este rojo Me encanta este rojo Está súper súper pigmentado Y eso es lo bueno Ok, en la parte de aquí Tratan de difuminar un poquito Para que el color se pierda con el verde Chicas, utilicé este blanco Con esta brochita de aquí Para delinear blanco en la parte de aquí Y ya que no encontré mi delineador blanco Largo es que no sé dónde lo perdí Bueno, ya después buscaré Bueno, utilicé este de Yacy De esta paleta de glitter Voy a estar utilizando este tono de aquí El rojo Así que ese tono rojo Lo voy a estar colocando aquí Con una brochita Colocándolo por todo En todo mi párpado Poco a poco Lo tratan de un poquito Sobar para que Se pegue un poco Ya que luego utilizaré Pues otro glitter Chicas, en la parte de aquí Puse unas ojuelitas Esta de aquí La de Yacy Puse un poquito de pegamento En cada sitio Donde voy a ponerlo Y puse una bolita Me demoré un montón Porque en la parte de aquí Si lo pongo en el pliegue Las bolitas Se me va a hacer un ojo Deforme Así que Por eso tengo que ponerlo De esa forma Pero bueno Ustedes ya saben En los antiguos videos Donde utilicé ojuelas Pues hago esto Voy a estar hidratándome El rostro con mi nivea Del pote Azul Esta de aquí Voy a estar utilizando El primer De Otsuo Así que voy a poner Un poco aquí Y voy a pasarlo Al otro lado también Y lo difuminamos Voy a estar utilizando La base de Rude Así que voy a estar Colocándolo Por aquí Y vamos a estar Difuminando todo Estaba pensando No sé Si el maquillaje Se mire bien así Bueno A mí me gustó Voy a estar utilizando El corrector de Otsuo El número Uno Así que voy a estar Colocando aquí 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 a los lados Y ahora sí Vamos a estar Difuminando todo Esto Por aquí también A los lados Difumina Bien su nariz Voy a estar Colocando polvo Para sellar Todo Esto El corrector La base Y nos dure El maquillaje El tono rojo En esta zona De aquí Voy a estar Colocando Rojo Poquito Poquito Ay Casi me meto El ojo Ok Ahora sí Voy a estar Colocando Verde Este color De aquí Ok Entonces En la parte De aquí Final Voy a estar Colocando Lo que es El verde Así que Listo En estos lados Delineo La línea De agua Con este De corrector De Sigma En la parte De aquí De máscara De Otsuo Es aquí A mis cuatro Pestañas He estado Utilizando Las pestañas Tokio De Beauty Kimochi Y Mientras va secando El pegamento Voy a estar Colocando Iluminador Aquí Le ponen Un poquitín Bueno Entonces Voy a estar Colocando Aquí Las pestañas Primero Ahí Luego Con su Pincita O algo Para que Se lo Acomoden Voy a unir En la parte De aquí Lo voy a dejar Un momento Para que Se pegue Ahí Un ratito Bueno Chicas Vamos a estar Haciéndonos El contorno Ahora Carita De piscadito No se olviden Y voy a estar Colocando Aquí En la Papada Aquí Y en la Frente Voy a estar Utilizando El rubor De Elf Este de aquí No se olviden Sonreír Para colocarse Su rubor Voy a estar Colocando Un poquito De iluminador En la puntita De la nariz Luego Lo voy a difuminar Un poco Después Voy a estar Colocando Aquí mismo Una rayita Y difuminar Bueno Ahí quedaría Pues así Ahora Vamos a estar Colocando Iluminador En encima De su pómulo Se colocan Super bien Y lo difuminan Muy 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 bien Luego aquí Toda esta parte Y aquí Entonces utilicé El iluminador De foca Yure El super star Utilicé Este iluminador De aquí Bueno chicas De labial Estoy utilizando Este de GC Empire Que es Que es El nombre De Daddy Ok Está super bonito Daddy Lo voy a estar Dejando en la Cajita de información En la tienda De GC Empire Tienen código De descuento También Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Espero que este Maquillaje Les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejar sus deditos Arriba Y compartir Este video También No se vayan a olvidar Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Youtube Les va a avisar Cada que yo suba Un video Les va a mandar Notificaciones Y de esa manera Ustedes no se van a perder Ningún tutorial De maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Y nos vemos Hasta el próximo Que será mañana Así que no se olviden Activar su campanita Gracias por ver este video